Hace muchos años, desde la misma época en que se domesticó el caballo, los aperos fueron los primeros elementos que se colocaron sobre estos animales. Fueron concebidos para hacer un buen uso del animal, teniendo en cuenta el fin que se persiga, es decir, deporte, trabajo o paseo. Para los caballos, los aperos son los elementos que hacen más cómoda la monta del jinete o las labores de tiro. Estos son considerados como su ropa de trabajo. Para hablar de estos inicios y de los elementos que hay que tener en cuenta a la hora de realizar trabajos con caballos, Camilo Bernal, adiestrador de caballos, coach profesional, nos habló un poco de su historia en el mundo equino y de aspectos fundamentales para tener en cuenta a la hora de la preparación de los caballos. Yo me inicié en los caballos desde antes de la universidad, pero de manera, digamos, lúdica, yendo a una finca a un amigo a montar. Cuando entré a la universidad a estudiar zootécnica, pues me empezó a gustar mucho más, ya desde el tema académico, y se me presentó la oportunidad de comenzar a trabajar en una escuela de equitación antes de terminar la universidad. Comencé a trabajar con ellos, aprendí, luego monté mi propia escuela de chalanería, empecé a adiestrar caballos basado en la doma racional, que fue el primer tipo de doma básicamente que yo conocí, y ya de ahí para acá hace veintipico de años que vengo trabajando con los caballos, adiestrando, y ya desde el tema formativo como coach profesional en sensiones asistidas con caballos. Es muy importante tener en cuenta para adiestrar un caballo varias cosas. Uno, su madurez física. Tenemos la costumbre de iniciar los caballos muy jóvenes porque son más fáciles de manejar, pero es que también tienen lesiones más fáciles si son muy jóvenes, porque sus articulaciones no están maduras, porque sus huesos están en crecimiento, porque mil cosas. Entonces la edad física es muy importante, la madurez física. La madurez mental y emocional, que no vienen al tiempo con la madurez física tampoco. Un caballo para aprender, tiene que estar maduro para aprender. Tiene que saber aprender y recibir la información. Cuando yo tengo un caballo que está en una edad buena de adiestramiento, que para mí indudablemente es por encima de los 48 meses, de los cuatro años para arriba. Tenemos un caballo que aprende más fácil, que tiene menos lesiones, que es más voluntario para hacer las cosas. De hecho, su adiestramiento es muchísimo más rápido, porque mentalmente, físicamente, emocionalmente recibe la información más fácil. ¿Qué información? El caballo debe saber moverse hacia adelante, que esa es su voluntad primaria. O sea, un caballo tiene que saber mover hacia adelante y yo tengo que fortalecer eso. ¿Cómo se mueve hacia adelante? Llevando sus patas hacia el centro, fortaleciendo su lomo, llevando su cabeza hacia adelante, moviendo bien sus manos con libertad. Ahí tengo yo un principio para el adiestramiento y es la voluntad del caballo de trabajar descontraído, o sea, con unos músculos sueltos, con alegría, con expresividad. Y cuando voy obteniendo eso, entonces ya empiezo a trabajar otros aspectos diferentes del adiestramiento, como son la flexibilidad, la postura de cabeza, etcétera, que las puedo trabajar bien sea a pie a tierra, o sea, con él trabajando del piso, o ayudado con elementos de adiestramiento, bocados, bosales, etcétera, montando el caballo. Hoy en día, si hay algo que resulta imprescindible en el adiestramiento de un caballo, sobre todo cuando éste es joven, es la necesidad de establecer una buena relación de confianza entre el jinete y el animal. Además, es un trabajo para el que se requiere mucha paciencia. Si lo que buscamos es tener un animal con el que podamos llevar a cabo algunas actividades específicas. Por eso, es importante realizar estos primeros trabajos adecuadamente para evitar consecuencias en el futuro. El iniciar un caballo antes, o no antes, sino cuando no tiene una madurez adecuada, tiene consecuencias muy negativas, tanto para el caballo como para quien hace el trabajo. Primero para el caballo, en temas físicos, pues de cojeras, de dolencias, de contracturas musculares, de cantidad de problemas físicos que le pueda traer al caballo. En el tema emocional, los caballos es como enseñarle a un niño de, qué sé yo, cinco años a factorizar o a álgebra matricial y cosas de esas, física, no está preparado para hacerlo. Y cuando yo intento enseñarle a un caballo ejercicios de muy alta exigencia física y no está maduro, ese caballo, lo que llamamos nosotros, se raya, de cierta manera se enloquece, tiene resistencias frente al adiestramiento. Entonces, es un caballo que hay que estar devolviéndolo constantemente, hay que estar recordándole las cosas más seguido y eso obviamente interfiere con los tiempos del adiestramiento. Y obviamente para el jinete o para el adiestrador, porque va a sentir frustración porque su caballo no aprende, el dueño obviamente le va a meter esa presión al adiestrador para que se apure y porque no está avanzando y porque está, qué sé yo, levantando la cabeza, coleando, porque está barriéndose en los giros, cualquier cantidad de cosas, porque no está saltando bien o corriendo bien, lo que sea que el caballo vaya a hacer. Entonces, no se justifica en términos de tiempo, de plata y de salud mental y física el caballo, iniciar un caballo joven, no se justifica en ningún sentido, porque yo he tenido caballos por experiencia propia, caballos que yo he cogido cerreros a los cinco años y a los seis meses, los he entregado, ese caballo en particular era de salto, era para salto, lo entregué saltando, lo entregué perfectamente puesto en su postura de cabeza, en su lomo, etc., ya listo para un entrenamiento más profundo, pero porque estaba maduro. Entonces fue mucho más fácil para el caballo aprender y para mí enseñarle. Los equinos son animales nobles y sensibles a su manejo. Por este motivo es importante interactuar o trabajar adecuadamente con ellos y darles a entender claramente lo que queremos comunicar y los objetivos que debemos lograr. Al caballo hay que respetarlo y a su vez hacer que nos respete. Por eso es muy importante establecer unas pautas correctas a la hora de interactuar con ellos y sobre todo no pensar individualmente. Hay que pensar como los caballos. Tanto para el adestrador como para el caballo se exigen varias cosas y hay dos principales, que son la confianza y el respeto. Si no hay confianza en el binomio, ahí no hay nada que lo supla. No hay herramientas, no hay tornos, no hay espacios, no. Si no hay confianza y la confianza expresada en que el caballo me deja estar con él y el caballo quiere estar conmigo, simplemente eso, esa confianza. No la confianza de que venga aquí y me requise para pedirme comida o que yo vaya donde él y lo coja como a un perrito, no, eso no es confianza. Ese es el contrario de la otra cualidad, que es el respeto. Debe haber respeto en la relación. ¿Respeto qué significa? Que si yo le pido al caballo que se retire, que se vaya. Y si el caballo no quiere que yo esté ahí con él, yo me pueda retirar tranquilamente. Pues yo tengo que reconocer eso en la relación. La confianza y el respeto. Si esas dos cosas no existen, no podemos hablar de voluntad de trabajo, obrío, que lo llamamos nosotros los que trabajamos caballos. No podemos hablar de que le puedo poner límites, que lo puedo atraer, que puedo jugar con él, que le puedo pedir más allá, incluso de su propia limitación, pero por qué le está dispuesto a entregarme. Entonces, para ambos, para caballo y para jinete, se requiere que haya confianza y respeto. Y esa es la etapa básica del trabajo. Cuando yo tengo eso en el binomio, el resto se da, el resto va llegando, el resto va fluyendo de manera espontánea y porque yo lo pido y el caballo simplemente se alegra de hacerlo porque se siente tranquilo con la interacción con el humano. Generalmente, los adiestradores comienzan a enseñarle a un caballo joven a ser conducido y a responder a comandos verbales simples. Antes del trabajo, deberá adaptarse a la cuerda. Esto deberá hacerse a su debido tiempo, como lo explicaba Camilo anteriormente, pues sus extremidades todavía son muy débiles. Muchas personas comienzan el trabajo con las riendas largas o a la conducción desde el piso, solamente después de que está relajado y obediente a la cuerda. Veamos qué es lo más recomendable y cuáles son esas primeras etapas de trabajo con los caballos. Desde mi forma de trabajo, yo comienzo los caballos en libertad, o sea que no utilizo ningún apero. Cuando ya tengo esas dos cualidades fortalecidas de confianza y respeto, comienzo a trabajar a la cuerda, con un cabezal, un jaquimón suave que no genere en el caballo de pronto resistencias porque lo talla, porque lo aporrea, porque le hace daño. Igual va a ocurrir en algún momento que el caballo se asuste y yo lo sostenga y el caballo va a sentir de pronto alguna presión en su mandíbula o alguna cosa, por efecto pues del jalón con el... de su rechazo, digamos, porque se asustó, porque cualquier cosa. Pero recomiendo usar materiales como el nylon, por ejemplo, redondo o plano, que no generen heridas en los caballos. Y comienzo a trabajar a la cuerda buscando entonces el fortalecimiento físico del caballo. Cuando se trabaja la cuerda no se busca que el caballo haga mejor su andar, ni que salte más, ni que se exprese todo su potencial. Ahí estoy buscando es fortalecimiento físico, que es esencial para el trabajo a la silla, ¿cierto? Docilidad, flexibilidad, que el caballo atienda las órdenes con suavidad, que si yo lo paro, lo giro, lo echo para atrás, le hago cualquier cosa, lo llamo para adelante, el caballo simplemente responda tranquilamente. Y esa es la base ya para el trabajo físico y la preparación para introducir otro tipo de aperos. Si se va a trabajar con el caballo, con bocados o con elementos pues introducidos en la boca o simplemente se va a seguir trabajando con bozales o lo que sea montado, pues esa es la base. Y siempre aperos que sean suaves para el caballo. La elección de la silla es muy importante para garantizar la comodidad durante la práctica de cualquier actividad a caballo. Una silla que no sea la adecuada podrá molestarlo o lesionarlo. Inclusive puede reducir el rendimiento del binomio. Cada disciplina tiene sus especificaciones. Además, se debe tener en cuenta la morfología del caballo y del jinete, así como la frecuencia de uso. Todos estos aspectos son importantes a la hora de elegir una buena silla. Obviamente, acompañando el adiestramiento está el tema de las monturas. La montura es mi contacto con el cuerpo del caballo. Hay tres ayudas naturales en el jinete para comunicarse con el caballo. Una es el peso corporal, la otra son las piernas, la otra son las manos. En ese orden. Peso, piernas, manos. Y nosotros el pesamos al revés. Pesamos por manos, luego piernas y de último el cuerpo. Y el cuerpo es muy importante porque es el balance sobre el caballo. Es como tener un barco con la carga desbalanceada. Ese barco tiende a hundirse o tiende a no avanzar o tiende a lo que sea. Si yo no estoy balanceado encima del caballo, yo no puedo transmitir buenas órdenes al caballo, ni buena impulsión, ni hay seguridad, pues obviamente en la monta. Y la montura es lo que me permite el contacto con el cuerpo del caballo para yo poder transmitir esas órdenes. Yo puedo ir introduciendo diferentes tipos de elementos al adiestramiento, pero tengo que preparar el caballo para que me reciba esos tipos de elementos. Porque si no lo preparo, tengo resistencias, tengo problemas y tengo que estar devolviéndome constantemente. Entonces el progreso no es hacia arriba, sino hacia abajo. La ensillada es lo más fácil que hay. Siempre y cuando tengas tu caballo preparado para que reciba la montura. ¿Qué es preparado? Primero que reciba la alfombra, o sea, que no se asuste con la alfombra, que la va a estar ahí, que vos se la puedes de hecho tirar, que la puedes dejar caer al suelo, que la puedes tirar por las patas, que la puedes rodar por el cuello y sacarla por la cabeza, que él acepte eso, que es un elemento extraño que él no tiene por qué conocer. Si él acepta la alfombra, muy probablemente va a aceptar la montura, ¿sí? Va a aceptar la montura, que es un peso diferente, que tiene unos estribos que le cuelgan, que es una cosa rígida, que no sé qué. Vos ya al principio has hecho un trabajito con un pisador para amarrárselo por su vientre, pues, por su pecho, a través de su lomo y le has hecho unas presioncitas. ¿Para qué? Para que cuando vos pongas las hinchas y los hinches, para él no sea una cosa extraña. O sea, cuando vos los hinchas y los pones a moverse, es muy normal que brinquen, no es ningún problema. Es muy normal que brinquen, que se encoquen un poquitico porque están sintiendo, y eso en el lenguaje del caballo y en su comportamiento es un tigre aferrado a su lomo, o sea, básicamente es eso, algo que no se quiere ir y que lo atrapó. Entonces no podemos culpar al caballo porque brincó. Es normal que lo haga, bien. Si lo hace tres semanas tenemos un problema, ¿sí? Y a mí me ha tocado volverme con caballos que al principio no brincaban, después brincaron. Por muchos motivos yo me devuelvo, vuelvo y hago un inicio y hago un fortalecimiento del proceso inicial y vuelvo y arranco con la encillada sin ningún problema. O sea, sin ningún problema lo hago y regreso porque no todos los temperamentos de todos los caballos son iguales. Entonces la encillada y la montada realmente son muy fáciles. Siempre y cuando vos lleves a tu caballo preparado para que acepte la montura, la alfombra y después a vos. Entonces es básicamente la preparación que vos le hagas al caballo para que acepte todo lo nuevo que vos le vas a introducir. Y hay diferentes tipos de montura. ¿Para qué? Para diferentes tipos de oficios y para diferentes tipos de habilidades. Las más simples obviamente son los galápagos que son monturas muy livianas que se utilizan para la equitación de salto, la doma clásica, se utilizan para mostrar caballos en pista como en el caso de los criollos. Son monturas livianas que tienen unos puntos de contacto digamos no muy amplios con el lomo del caballo pero porque no hacen mucho peso. Y como son livianas pues son muy buenas para el deporte porque permiten que el caballo genere la mayor cantidad de fuerza, resistencia, etcétera. En temas de deporte como las carreras, el salto, el adiestramiento, etcétera. Luego vamos pasando monturas un poquito más robustas como los tereques que son ya monturas de paseo o de trabajo. Son las que utilizamos usualmente para adiestrar caballos en las fincas porque son más cómodas, porque son más amplias, porque son de hecho un poquito más seguras porque son monturas con un ciento amplio que permiten comodidad para el jinete. Además tienen los faldones o los bastos también de buen tamaño que hacen un buen contacto con el caballo que es muy importante a la hora de adiestrar potros, cierto, que el caballo sienta comodidad en su lomo y obviamente que no sean muy pesadas, porque igual se utilizan para el paseo o para el trabajo, que es para adiestrar potros que no deberían pues tampoco recibir un peso excesivo en su lomo. Y ya tenemos las monturas de trabajo con las monturas americanas, de baquería, etcétera, que son monturas mucho más pesadas, muchísimo más robustas, con más elementos adicionales, dobles hinchas, pecheras, algunos utilizan grupas o tirogrupas, donde se va a colgar una soga o unas alforjas, cantidad de cosas que son requeridas para el trabajo de campo. Son monturas que tienen más peso, que tienen un ciento también supremamente cómodo porque una montura de trabajo es para estar en ella ocho horas, fácilmente. Y a mí me da la comodidad el ciento, o sea, donde yo apoyo pues mis posaderas, mis nalgas, ahí, es la comodidad para mí. Y para el caballo, la parte de abajo, que son los bastos o faldones, que es lo que hace contacto con su lomo. Eso debe ser cómodo, igualmente la cincha, debe proporcionar comodidad y seguridad. Pero yo también tengo que aprovecharlo y usarlo y yo no me voy a ir a hacer baquería en un galápago y tampoco me voy a ir a hacer doma clásica en una montura de baquería. Porque la postura, la comodidad, el peso, etcétera, la movilidad, no es la misma en uno y en otro. Yo tengo que saber sentarme en eso, tengo que saber usarla, también tengo que saber a qué caballo se lo va a poner. Y no todas las monturas son para todos los caballos, porque el cuerpo igual difiere. Para Camilo, las actividades equinas han significado mucho en su vida. Tanto así, que en todo este tiempo, adiestrando y realizando actividades equinas, se ha dado cuenta que aún le faltan muchas cosas por aprender de este maravilloso mundo. Son precisamente esas dificultades encontradas, las experiencias, las anécdotas y lo que siente al lado de estos animales, lo que lo motivan día a día a seguir trabajando con ellos. Lo más difícil que yo encontraba al trabajar con los caballos ha sido justamente gestionar mis emociones. Yo durante muchos años, al creer que era muy bueno adiestrando caballos y al creer que los caballos me necesitaban a mí para que los adiestrara, les impuse muchas cosas a la fuerza. Los presioné mucho para que hicieran lo que yo necesitaba que hicieran. Obviamente ellos no tenían ni idea de qué tenían que hacer, porque ningún caballo que yo conozca había levantado la mano para que lo adiestren. Cuando yo empecé a gestionar la emoción, y gestionar la emoción es estar tranquilo, reconocer el avance del caballo, reconocer que el caballo no tiene los tiempos míos ni el afán mío para aprender, no necesita aprender lo que yo les estoy enseñando. Cuando yo aprendí a respetar el caballo, los caballos empezaron a trabajar de manera diferente, pero me demoré para eso 18 o 19 años de mi vida en los caballos, o sea, trabajando con los caballos 18 o 19 años, que no fueron tiempos perdidos, sino tiempos de aprendizaje y que ahora en estos tres años o cuatro que he venido haciéndolo diferente, ha sido un proceso más maduro, más consecuente, diferente para mí y diferente para ellos en términos de aprendizaje y de progreso. Yo cuando estoy al lado de los caballos siento muchas cosas y tiene que ver con el momento presente, o sea, no siempre es el mismo sentimiento. Unas veces siento paz, unas veces no me siento tan tranquilo y el caballo simplemente me lo demuestra. Y el tema no es negar lo que se siente, sino aprender de lo que se está sintiendo. El caballo, en cualquier instancia que estemos interactuando con él, nos está reflejando nuestras emociones y nuestros pensamientos, no nuestras acciones. Cuando yo reconozco que el caballo está reflejando algo que yo le estoy proyectando en él o lo que yo mismo estoy sintiendo, yo puedo hacer cambios inmediatos y el caballo automáticamente hace un cambio inmediato. Entonces, si estoy intranquilo, por ejemplo, si no estoy en un buen momento, estoy interactuando con un caballo, el caballo lo más seguro es que se aleja, se pone nervioso, no quiere estar ahí. Si yo logro gestionar esa emoción y cambiar de emoción para una más positiva y más apropiada al momento de lo que necesito, el caballo me lo demuestra diferente, con cercanía, con tranquilidad, con voluntad de estar conmigo y de trabajar. Entonces, las emociones siempre son diferentes al lado de los caballos, dependen de cómo esté el momento presente mío ahí, interactuando con él. Pero lo rico es que yo puedo gestionar la emoción, cambiar y el caballo me refleja inmediatamente una cosa diferente que puede ser mucho mejor para el proceso de adiestramiento o para el proceso formativo en el que se está. Se hace necesario entonces pensar en los caballos con absoluto respeto. Y más cuando a través de acciones modificamos los comportamientos. Es importante construir una relación en la que la vida para ellos se perciba lo más natural posible, contando con que nuestras necesidades humanas siempre o casi siempre están, para bien o para mal, modificando los caminos naturales hacia la evolución hasta de las mismas especies.